Bueno, este es un análisis completo del Google Pixel 9. Aquí contamos con los bordes que son metálicos, una cámara de 50 megapíxeles y por supuesto una cámara frontal de 32 megapíxeles. Lo que tiene este teléfono es 6.3 pulgadas, una pantalla AMOLED a 120 Hz de tasa de refresco. Voy a mostrarles aquí lo que es el menú. La batería es de 4700 miliamperios, la versión que yo tengo es de 256 GB. No obstante, nos venimos aquí a la configuración de pantalla, donde nos muestra aquí, aumenta automáticamente la frecuencia de actualización a 120 Hz. Lo activamos aquí y se siente mucho más fluido. Ahorita lo tengo en el modo oscuro, así que pues obviamente se puede quitar. Lo voy a desactivar y así es como se ve la pantalla, un blanco perfecto. El teléfono cuenta con una carga rápida de 40 watts máximo, pero el cargador lo tienes que comprar aparte. Esta es la antena 5G. Aquí está el módulo de cámara, un dato curioso, la versión Pro de este teléfono es el mismo tamaño, no es más grande. Así que pues nos encontramos aquí con un teléfono excelente, con un buen sonido, una excelente cámara y sobre todo una buena duración de batería, tomando en cuenta que es la versión pequeña. Lastimosamente no contamos con demasiado zoom, solo contamos con un zoom óptico 2X y máximo hasta 8X. Pero la cámara gran angular está bastante amplia, eso es lo que me gusta, abarca bastante. Voy a tomar la foto aquí y solo vean el resultado. Aquí contamos con parlantes estéreo, la entrada de carga y por supuesto la entrada para la tarjeta SIM. Bueno, lo que yo quiero explicarte también de este teléfono es que si vos sos creador de contenido, no importa para qué red social, este teléfono es el indicado para vos. ¿Por qué? Tenemos una bonita pantalla, tenemos una excelente cámara frontal. Si vos querés hacer tus TikTok, no es necesario que solo estés con la cámara trasera. Puedes hacerlo con la pantalla, con la cámara frontal y se va a salir, por supuesto, excelente el video. Otra cosa, al subir los Reels o los TikTok de un solo a las redes sociales, se te va a subir a la máxima calidad, así como los iPhone, porque mucha gente busca los iPhone solo por eso, porque sus historias, porque sus fotos se suben a la más alta calidad. Pero no es la gran cosa, pues. Simplemente Google viene siendo como el iPhone de los Android, algo así, valga la redundancia. Entonces es el teléfono ideal para creación de contenido. Incluso varios creadores de contenido me han dicho, ey, ¿con qué teléfono grabás? ¿Cuál es el teléfono que usas? Yo les digo Pixel. Varia gente me dice, ey, nunca había escuchado de Pixel. Ey, yo he escuchado que esos teléfonos son buenos. Haciendo un paréntesis, ayer estuvimos con Tero el reportero y pues él también me preguntó y yo le dije, mira, la única opción que vos tenés, si vos querés un Android, ya que no te gustan los iPhone, un Pixel. Puede ser Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9 normal y pues si te alcanza la cobija, un Pixel 9 Pro o un Pro XL. Aunque yo siento que el teléfono más equilibrado es el Pixel 8 Pro para grabar contenido, definitivamente. Así que pues te voy a juntar videos tomados con este Pixel y, por supuesto, fotografías. Las voy a juntar en el video para que te des cuenta lo bien que se ve. Búscame en Instagram como 503 Technology, porque ahí he subido también unas fotos y unos Reels hechos 100% con el Google Pixel 9. Así que yo digo que sale video y recuerde, este teléfono, la versión que yo tengo, ronda los $750, los $775 dólares. Y puedes encontrar la versión de 128 GB por un precio aproximado de $680 a $675 dólares. Sale video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.